Pablo, pasa. No es algo fácil, es complejo. Sí, es complicado. ¿Pero qué es lo que es complicado? ¿Pasarla bien? La canción que hicimos el otro día en el estudio estuvo todo bárbaro, me parece. Pero te escapaste como un fantasma. ¿Qué pasó? Pablo, soy amiga de tu exnovia. ¿Pero eso qué tiene que ver? A mí me pasan cosas con vos. Además Natalia tiene novio. Entre ustedes siguen pasando cosas. El otro día, cuando... ¿Vos decís por el beso? Sí, más vale. Olvidate, olvidate. No pasó nada con el beso. ¿Sabés para qué sirvió? Para darnos cuenta que ni a mí ni a ella nos pasa a nosotros nada. Ay, sí, pero Natalia es mi amiga. No sé, no... ¿Y qué tiene que ver eso? A mí me pasan cosas con vos. Yo quiero estar con vos desde el día que te conocí. ¿Vos estás trabajando conmigo por eso? No, si es así, te podés ir porque no, no quiero perder el tiempo. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, 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 no. Ay, no. Se confundió. No, no, olvidate. A mí me encantás como artista. Yo me muero si te pierdo. Yo te quiero producir hasta el día que me mueras. En serio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vos me decís que yo me vaya, me pegás una patada, lo que sea, yo te voy a seguir produciendo. Olvidate. Ok. Yo prefiero que no mezclemos. ¿Sí? Pero ya estábamos mezclados. No me la hagas difícil. Por favor. Ok. Ok. Ok, perfecto. No, no, no. No te la quiero hacer difícil. Olvidate. Pero acuérdate que tenemos show mañana, ¿eh? Sí, sí, obvio. No, no me olvido de eso. Claro. Buenísimo. Cuidemos eso, que es muy importante para mí. Bien. A mí me alegra mucho haberlo aclarado y que esté todo tranquilo, ¿no? Sí. Sí, desde ya. Obvio. Sí. No te olvides mañana, ¿eh? No, obvio. Gracias. Gracias. Chau. Pablo.